Renunció el ministro de justicia de María Eugenia Vidal, lo reemplazará Gustavo Ferrari. Carlos Maíquez presentó hoy su dimisión para reincorporarse como juez de la Cámara de Casación Penal. El ministro de justicia bonaerense renunció a su cargo y María Eugenia Vidal ya tiene reemplazante. Su puesto será ocupado por el actual asesor general del gobierno de la provincia, Gustavo Ferrari. La noticia impacta porque se trata de la primera baja en el gabinete de la gobernadora Macrista desde que se hizo cargo del distrito bonaerense a finales del año pasado. En una carta que le envió a la gobernadora, Maíquez sostuvo que fue un privilegio haber contado con su confianza y estímulo en este tramo fundacional de la gestión. La inminencia del vencimiento, el próximo 10 de junio, del plazo de la licencia otorgada por el Poder Judicial de la Nación que integró como juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, me persuaden de la necesidad de retomar la función a la que me he dedicado más de 40 años de mi vida, agregó. Maíquez destacó los logros de su etapa como ministro de Justicia. Sentamos las bases para la impostergable reforma del servicio penitenciario bonaerense.